Hola, hola Hola, hola ¿Se escucha bien o no? ¡Sí! Bueno, fuerte el aplauso para los muchachos del sonido Maravillosos sonidos realmente Muchísimas gracias por los aplausos por el silencio, por el respeto en nombre de los hermanos Frites Sergio Cabrera y Leonardo Sedur les decimos muchísimas gracias y hasta cualquier momento a seguir disfrutando de esta noche de esta fiesta que tienen ustedes los misioneros felicitaciones por la provincia que tiene al señor Intendente felicitaciones por cómo está la ciudad muchísimas gracias hasta siempre, que Dios los bendiga muchas gracias cuando la bailanta se escuchaba una vuelta y media tira la cama y con alegres saludar el caballero que el alumbran los motivos que dejó la tradición Música de pieza adentro Tiene la expresión provinciana De los días que amalgaban el sentir con la pasión Es la voz del bandolón que con sus notas invita Hereda la patria chica y visión Y lo barra del corazón Todo se ha perdido en los sembrantes Y a las tristes que llenan el machete Ven a la perleona con el baracán Ven a la perleona con el baracán A bailar oscurecido hasta la noche a su corazón Muchas gracias Fuerte, fuerte ese aplauso para despedir a los hermanos Brites Hermosa actuación aquí en la ciudad de Cosas Queríamos también Gracias 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 Gracias